En 2004, las doctoras Lucy Brown y Helen Fischer comenzaron a escanear la actividad cerebral de varias parejas jóvenes en busca de las pruebas físicas del amor. Julia, en primer lugar, gracias por venir. Como sabes, estamos haciendo escáneres cerebrales de algunas personas que están locamente enamoradas. ¿Cuánto tiempo hace que estás enamorada? Dos años y ocho meses. Desde que empezamos, yo estaba completamente convencida de que habría un mecanismo cerebral asociado al amor romántico. No cabía otra posibilidad. Es demasiado intenso y obvio. La poesía, las canciones, las novelas, los mitos, las leyendas... Tenía que haber un mecanismo cerebral muy primario que hubiera evolucionado por una razón importante. Estaba segura de que encontraríamos la huella del amor en el cerebro. Hicieron una resonancia magnética de los participantes mientras les mostraban dos fotografías. Una de su media naranja y otra de un simple conocido. Queríamos comprobar si hay una parte del cerebro específica que se active al ver a la persona amada, distinta de la asociada a la vista. Hay áreas del cerebro responsables del reconocimiento facial, por ejemplo, pero... ¿habría alguna relacionada únicamente con el ser amado? Lo primero que observaron Brown y Fisher es que cuando los participantes veían a sus parejas, se registraba actividad en el área tegmentaria ventral del encéfalo, que es donde se segrega la dopamina. Pero hubo un descubrimiento más sorprendente. Había actividad en una parte completamente distinta del cerebro, una de las más primitivas, el núcleo caudado. Es donde muchas de nuestras experiencias pasadas y del entorno presente se combinan con la dopamina para producir una experiencia. Es el mecanismo que se activa cuando queremos algo, cuando lo deseamos con todas nuestras fuerzas o le prestamos a él con una atención especial. La diferencia entre el deseo y el amor se localiza justo en el cerebro. El deseo sexual es un subidón para quienes buscan emociones fuertes, pero es pasajero. El enamoramiento es la recompensa para quienes lo que persiguen incesantemente es estar con el ser amado. Uno puede sentir atracción sexual por una persona sin estar enamorado de ella o estar enamorado sin haberse acostado nunca con esa persona. Son mecanismos cerebrales distintos. Este instinto evolutivo de buscar una pareja y permanecer junto a ella es poco frecuente en el reino animal. Solo está presente en un 3% de los mamíferos. ¿Por qué establecemos vínculos de pareja? En todo el mundo las mujeres y los hombres se emparejan para criar a sus hijos y eso es muy poco común en el resto de los mamíferos. Fischer cree que la raíz del amor puede estar vinculada a otro de los rasgos que nos diferencian de los primates, la bipedestación. Cuando las mujeres empezaron a caminar sobre dos extremidades, tuvieron que llevar a los hijos en los brazos en lugar de a la espalda. Es difícil imaginarse que una mujer pudiera llevar 9 kilos en cada brazo y además ser capaz de defenderse. Ahí surge la necesidad de encontrar una pareja que le ayude a criar a los hijos. Ese vínculo pasó a ser fundamental para las mujeres y conveniente para los hombres. Se desarrolló ese mecanismo cerebral asociado al enamoramiento que nos impulsa a formar una pareja. La lujuria, el amor y el deseo forman parte de la montaña rusa de emociones provocadas por la acción de varias sustancias químicas en el cerebro. ¡Bien!